En un informe reciente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el Producto Interno Bruto de México experimentó un crecimiento del 0.2% en el segundo trimestre del año en curso, impulsado principalmente por los sectores de servicios e industria. A pesar de este avance, el crecimiento anual se ubicó en un modesto 1.1% con cifras ajustadas por estacionalidad. Durante el periodo de abril a junio, tanto los servicios como la industria jugaron un papel fundamental en mantener a flote la economía mexicana, aunque el crecimiento trimestral se situó por debajo de las expectativas del 0.4% estimado por los analistas. Este resultado, junto con el 0.3% registrado en el primer trimestre, refleja una realidad económica más desafiante de lo esperado. En comparación con años anteriores, el crecimiento del 1.1% en el segundo trimestre del 2024 representa la tasa más baja desde el primer trimestre del 2021, cuando se ubicó en un 1.64%. A pesar de acumular 11 trimestres consecutivos de crecimiento, la economía mexicana se enfrenta a un panorama incierto en un año electoral. El sector de servicios registró un aumento del 1.7% anual en el segundo trimestre, mientras que la industria experimenta un crecimiento del 0.5%. En contraste, las actividades primarias como la agricultura y la ganadería sufrieron una disminución del 2.2%. Estas cifras apuntan una diversificación en el desempeño de los diferentes sectores económicos. Según las estimaciones del Inegi, la economía mexicana creció en un promedio en 1.5% anual durante los primeros seis meses del 2024. A nivel trimestral, el PIB de las actividades secundarias y terciarias aumentó un 0.3%, mientras que el sector primario experimentó una caída del 1.7%.